No, preguntas estúpidas nomás ¿Cómo son las preguntas estúpidas? Yo soy estúpido Creo que es muy obvio ¿Cuál es su nombre, ceñito? Mari Irma Irma y Mati ¿Cuántos pecados cometió usted en Semana Santa? Ah, caray Todos somos pecadores Uno peca también a veces con la mente Ahora comprendo todo Yo me iría directito al infierno ¿Por qué? He pecado ¡Arrepiéntete! Si hoy viene Jesús ante ti ¿Quieres irte con él? Ah, yo quiero Pero no sé si me va a dejar ¡Hijo del diablo! ¿Qué harías si hoy día mueres? A la clínica No me parece que este chico sea muy listo ¿Dónde irías si hoy día mueres? Al cajón Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¿Tú tienes qué? Alma, cuerpo y espíritu ¿O solamente eres cuerpo? Creo que soy solo alma Estás en lo cierto Creo que sí es un cuerpo Delgado es atlético Pero es un cuerpo Mari se ha preocupado tanto por mí Ya no le has respondido la pregunta ¿Qué cosa no te he respondido? Para darte dos soles Ya Maravillosa jugada Si yo soy Jesús Ahorita yo te digo Mateo, sígueme ¿Qué harías? Te sigo Como da el Yankee Chicas, muchas gracias por su carisma hermoso Su risa increíble Y última, Mati ¿Qué es más churro? ¿Ese o yo? Los dos No, pero no Díganlo Chao No, no, no Díganlo Quizás 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 Quizás